Llegan a las 10 de la mañana, todos con alegres rostros, entusiastas y cargados de ilusión en sus ojos. Son los pequeños vecinos del Museo de Arte Colonial y los niños del Centro Hogar de Paz quienes durante estos días llegan a este espacio para ser parte del taller de dibujo, pintura y artes manuales, así como del taller de elaboración de cometas tradicionales que es impartido por Fernando Salme, coordinador de este museo. Esta oferta busca incentivar en los más pequeños la creatividad y conservar las tradiciones de nuestra ciudad, así nos cuenta su tallerista. Bueno, en realidad lo que queremos es que los niños tengan un espacio para poder recrearse y también manejar la posibilidad de que sean creativos. El Museo de Arte Colonial considera pertinente acercarnos a los niños y los niños lo consideren este espacio como el de ellos. Entonces hemos posibilitado este tipo de talleres para que los niños vengan a trabajar aquí y muestren sus destrezas manuales y su capacidad creativa. Al fondo del patio central del museo, una mesa de 6 metros es el taller de cometas. Sobre ella, delgadas barras de exigse son amarradas y pegadas al papel para en pocos días levantar el vuelo en los cielos de Quito. Los niños se emocionan al ver que sus manos son capaces antes de hacer sus propios juguetes. ¿Cómo haces las cometas? Con palo, tijera, goma, hilo y papel. He aprendido a hacer cometas. Con palos, hilo, goma, papel, tijera. En otro espacio del museo, un grupo de 30 niños dibujan, pintan, aprenden y se divierten. Ellos impulsados por sus madres y padres pasan el verano entre colores, pinceles y lápices. Este taller se desarrollará hasta el 17 de agosto, mientras que el de cometa culminará en pocos días más para luego dar la oportunidad de que otros niños del Centro Hogar de Paz también puedan acceder a esta experiencia lúdica y cultural que ofrece el Museo de Arte Colonial.